La Palabra Diaria, Viernes 25 de Diciembre 2020 Del Libro de Isaías ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del mensajero que proclama la paz! Que anuncia la buena noticia, que pregona la justicia, que dice a Sion, tu Dios reina. Escucha, tus vigías gritan, cantan a coro, porque ven cara a cara al Señor, que vuelve a Sion. Romped a cantar a coro, ruinas de Jerusalén. Porque el Señor ha consolado a su pueblo, ha rescatado a Jerusalén, ha descubierto al Señor su santo nombre a los ojos de todas las naciones, y verán los confines de la tierra, la salvación de nuestro Dios. Palabra de Dios Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantá al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. De la carta a los hebreos En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria e impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Y habiendo realizado la purificación de los pecados, está sentado a la derecha de la majestad en las alturas. Tanto más encumbrado sobre los ángeles, cuanto más sublime es el nombre que ha heredado, pues que aquel ángel dijo jamás, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy, y en otro lugar, yo seré para él un padre, y él será para mí un hijo. Asimismo, cuando introduce en el mundo al primogénito dice, Adórenlo, todos los ángeles de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan En el principio existía el verbo, y el verbo estaba junto a Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios, por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuánto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El verbo era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuanto lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de su sangre, ni deseo de carne, ni deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan da testimonio de él y grita diciendo, Este es de quien dije, El que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo, pues de esa plenitud, todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto jamás. Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Celebrar con Jesús. En Jesús Dios Padre nos revela quién es Él, un Dios que ama, un Dios que salva, cercano a su pueblo. Por medio de Jesús, Dios nos vincula a sí mismo, y Él se vincula a nosotros. Comparte plenamente nuestra vida. Por medio de y con Jesús, podemos responder al amor de Dios, en fiel entrega a Dios, y los unos a los otros. Celebremos todo esto con Jesús. ¡Feliz Navidad y felices Pascuas! ¡Feliz Navidad y felices Pascuas!